El Taekwondo Gracias a su formación de Dojang, sus estudios académicos y su estadía por entrenamiento en Corea, el Sabonim Nilsson y Saurralde cuenta con un respaldo que lo ubica como una de las voces más autorizadas dentro del Taekwondo WT Uruguayo. Su manera de comprender el Taekwondo como una completa disciplina técnica, humana y cultural, la transmite en dos departamentos del país, por medio de su Asociación Chigedo, con la cual cuenta con un amplio staff docente y de atletas internacionales. En los próximos minutos, junto al Sabonim Nilsson y Saurralde, repasamos su trayectoria y sentir sobre el Taekwondo. Hay algo particular que me gustó de tu trayectoria, Nilsson, cuando uno te investiga. Más allá de la formación de Dojang, más allá de tu formación académica, que sos profesor de educación física, tuviste la oportunidad de formarte en las raíces de la disciplina del Taekwondo, que es en Corea. ¿Qué es lo que te enseñaron? Bueno, yo creo que Corea hizo un enorme esfuerzo por abrirse al mundo y mostrar su cultura. La inversión que hicieron en la propuesta que yo participé, que fue un centro mundial de entrenamiento en Muju, pero la propuesta se dio en el Taekwondo Won. El Taekwondo Won es un centro de entrenamiento que se diseñó en la intersección de lo que eran los tres reinos de la antigua Corea. Entonces es un punto, además de brutal en Corea, histórico, es un punto también bastante místico. Ellos buscaron algo que uniera a las raíces del Taekwondo. La pensaron todas, la verdad, es una propuesta fantástica. ¿Y por qué digo que se abrió al mundo? Porque en realidad lo que más nos quisieron mostrar es como las raíces del Taekwondo. Lo que más se apuntó la propuesta es desde la alimentación, el arte, la historia, la política. Ellos buscaron transmitir todo lo que es su cultura a través del Taekwondo. Hicieron como un llamado a los países a través de las diferentes federaciones nacionales y panamericanas y demás. Y buscaban también personas que estuvieran con cierto nivel educativo, capaz que también como para poder entender un poco, ¿no? Y poder también transmitirlo, generar como una especie de legado. Y bueno, básicamente la formación fue técnica. Por eso estamos como técnicos internacionales. Nos presentaron a los mejores maestros, digamos, de Corea. Novenos danes, octavos danes, campeones del mundo en lo que era Pumse, en lo que era Kiopá, o sea, rompimientos. Nos mostraron una amplia línea de lo que era la parte de exhibición. Nos formamos mucho en la parte de exhibiciones. Y nos incentivaron a la parte de combate. Ni que hablar que todo lo que es lenguaje, historia. Nos mostraron medio país, por decirlo de alguna manera, porque todos los fines de semana salíamos a recorrer Corea. Y también nos intentaron amoldar a su cultura. O sea, no era que comías papas fritas, pizza y tomabas una vacuola. Llegabas y tenías la rutina coreana, con el alimento coreano, con la forma coreana. Y eso fue lo más rico. Por eso, en realidad, digo que Corea se abrió hacia el mundo intentando transmitirlo, ¿no? Transmitir su cultura. Sí, lo que más me sorprende para bien es eso. Buscaron que te introduzcas dentro de la cultura coreana y a partir de ahí buscan hacerte comprender el taekwondo. No solo como disciplina, sino como un hecho cultural también. Creo que a mí me ayudó a darme cuenta. En realidad, el taekwondo es un agente de transmisión de la cultura coreana. Y no lo veo, ya no lo veo separado. O sea, yo ya no veo como el taekwondo como un arte marcial, digámoslo así, instaurada. Yo creo que en el resto de las artes marciales es igual, ¿no? O sea, el taekwondo en sí es un método de trabajo, un método de formación. Ya sabemos que los que indagamos un poco en la historia de las artes marciales, obviamente, son para defenderse, ¿no? Las diferentes culturas fueron generando métodos de combate para poderse defender de sus contrincantes, de sus vecinos, de quienes quisieron invadirlos. Entonces, hoy en día, nosotros lo vemos como un arte marcial, con determinado tratamiento, con determinados principios, valores. Pero en realidad, los principios, los valores, todo lo que uno habla cuando habla de las artes marciales, es lo que hay en la cultura coreana, en la cultura china, en la cultura japonesa. O sea, no lo diferencio. Para mí es eso. Creo que hay un concepto erróneo a veces al hablar de eso. Yo también lo tenía presente, porque obviamente, al no vivirlo, pero cuando tú te das cuenta que cuando te hace una mesa y te enseñan a que si tenés una persona mayor a tu derecha, no tenés que tomar hacia ese lado, tenés que tomar hacia el otro, bueno, ahí te estás dando cuenta que en realidad no vas solo en el taekwondo. O sea, el taekwondo es porque lo practican coreanos. Si el taekwondo hubiera sido en Uruguay, seguramente no sería así. No por ser taekwondo implica el respeto, el autocontrol, bueno, sí. Hay cosas que sí, que se fueron modificando y adaptando, pero en realidad la base es la cultura. El taekwondo está en la cultura y viceversa, ¿no? De la cultura es que fueron haciendo el taekwondo. Allí donde hay un puente es el límite entre Silla y Peche. Entonces este límite circula por esta zona y atrás de las montañas será Cogurio. Cuando volviste a Uruguay, fuiste a Tudosham, ¿lo pudiste manejar bien? ¿Tuviste que adaptar cosas? ¿Fue algo muy natural de transmitirlo? Y no, no, no lo pude adaptar bien. Cuando volví nadie me lo decía, pero todos decían que estaba loco. Hasta el propio maestro Oli un día me dijo, ¿tú estás loco? Porque es como que venís de, yo fui un mes y medio nomás, pero claro, en ese mes y medio fueron, no sé, 18 horas por día que vos estabas bajo un régimen que yo no sé si acá, porque no lo hice yo, no estuve en una escuela militar, no sé si en una escuela militar se tiene el régimen que nosotros teníamos allá. Imagíname que sí, también entonces estás internado en ella, pero allá era todo sumamente estricto, todo sumamente estricto. Y mismo las personas que estaban allí trabajando con nosotros, los profesores, estaban, por más que sean maestros de alto grado, personas de edad, estaban subordinados de una manera muy rígida. Entonces cuando uno viene acá y considerás que lo que haces es blando, porque lo adaptaste, hiciste un proceso de adaptación, en realidad es algo ya muy rígido para la estructura que tenemos nosotros. Entonces todos te miran raro, uy, ¿qué le pasa en eso? ¿Qué pasó? Ahora, te hago una pregunta, ¿es un tema latino o es un tema general? O sea, vos habrás tenido compañeros de diferentes nacionalidades. Del punto de vista de ellos, ¿qué se hablaba? Bueno, en realidad, como todos somos practicantes de taekwondo, y en realidad en el taekwondo ya se denota que tiene que haber cierta rigidez, lo único que se hablaba era, guau, qué rigidez que hay, qué bien, qué marcial. En realidad era eso, pero claro, todos entendíamos, y lo fuimos entendiendo gradualmente, que no es el taekwondo, es Corea. Claro. Es así. Ellos son rígidos para ellos, pero son rígidos en la familia, son rígidos en los amigos, son rígidos en cualquier orden que ellos tengan de vida. Y por algo Corea también ha salido de todas las cosas que salió, de todas las invasiones, de la guerra, de todo lo que salió por eso, o dispotencia, ¿no? Por esa rigidez que los caracteriza interior, que los ha llevado a cosas fantásticas, ¿no? Que nosotros no las tenemos, y es una disciplina. Acá a veces hablar de disciplina, por ejemplo en Uruguay, en algunos casos, no te digo que sea mala palabra, pero en algunos casos de la educación no está bien visto. Allá es todo a base de disciplina, es todo a base de disciplina. Y sí, hay cosas que no están tan buenas, porque a veces se pierde lo emocional, se pierde la inteligencia emocional, lo afectivo, lo humano, a veces como que empieza a perderse. Pero en realidad, allá es todo a base de disciplina, todo se logra, todo es un esfuerzo. Y bueno, sí, hay mucha frustración también, por la rigidez, no llegaste, te frustraste. Y si pasarlo acá, en realidad, implica un proceso de adaptación que te vas naturalizando a lo que sos habitualmente. Es un proceso que empezaste fuerte y cada vez va bajando, 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 hasta que llega un momento que quedó un residuo de ahí, de lo que hiciste. Pero es muy difícil lidiar contra tu cultura, ¿no? Porque también te volvés a adaptar. Exacto. Viste que desde el año 88, en la propia Seúl, el taekwondo se empezó a mostrar a nivel olímpico. Primero como deporte de exhibición y a los años como ya disciplina en sí misma deportiva olímpica. Trajo todo un movimiento que le ayudó al taekwondo a universalizarse. Pero también trajo un debate que se arrastró por el tema del judo. El judo de arte marcial pasó a ser casi estrictamente un deporte, perdiéndose un montón de cosas en el camino. Con el taekwondo se habla de lo mismo. Viste, se debate entonces desde que inició su camino olímpico, que es más deporte que arte marcial. Vos que estuviste ahí adentro, vos que tenés décadas de práctica, ¿qué opinas al respecto? ¿Se perdió o se ganó? Bueno, es algo muy personal, ¿no? Porque aparte es muy filosófico esto, ¿verdad? Bueno, yo considero que el taekwondo es un arte marcial muy joven. Veámoslo desde el punto de vista de que el taekwondo como tal está en el 55, como tal, como taekwondo, ¿no? Dependiendo de la historia que leamos, 53, 55. Y estamos hablando que si ya ingresó como deporte de demostración a nivel olímpico en el 88, básicamente fueron 33 años como arte marcial, digámoslo así. Que en realidad su camino debe haber empezado antes. Y hoy en día, del 88, ya estamos a 33 años, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ¿no? Casi, 31 con él. O sea, que estamos casi en el mismo tiempo de lo que fue arte marcial neta, por decirlo de alguna manera, a deporte olímpico. Entonces, en realidad es bastante moderno. El taekwondo como tal, estamos hablando, ¿no? Y de hecho es un problema que, bueno, que a nosotros en Corea también se habló. Bien. Cuando fuimos a Kukibon, cuando fuimos a Kukibon a nosotros nos dijeron, bueno, Kukibon es la madre del taekwondo. ¿Qué sucede? Ah, ah, voy a tratar de replicar palabras, ¿no? Frases, cosas que me interrumpieron a mí, ¿no? El taekwondo en sí, cuando se creó, el organismo rector del taekwondo es Kukibon. Sí. Kukibon tiene sus diferentes secciones, digámoslo así, divisiones, y una de ellas era la encargada de la parte deportiva, que era la WTS en aquel momento, que se creó en el 73, si no me equivoco. Sí, Kukibon en el 72 y el 73 la WTF. ¿Qué pasa? En el mundo del deporte es algo atrapante, ¿no? Es algo que también genera poder, ¿verdad? Entonces, los diferentes países empezaron a adaptar el taekwondo, porque también Corea trabajó para eso, y eso empezó a crecer. Empezó a crecer tanto la WTF, que acaparó mucho lo que era el taekwondo hasta que fue conocido prácticamente el taekwondo solo por la incidencia de la WTF. Entonces, eso empezó también a generar diferentes cambios, ¿verdad? Empezó a generar cambios, dado que si lo único que se conoce como taekwondo es lo que es WTF, evidentemente la parte deportiva es la única parte conocida. Yo creo que ahí hubiera estado muy bueno que el taekwondo se desvinculara un poquito a lo deportivo, no sacando cosas, sino agregando cosas. O sea, esto es una impresión muy personal, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en mi academia está el combate deportivo y está lo que yo llamo la lucha libre, ¿no? Bueno, ¿qué me sucede? Las técnicas tienen que ser útiles. Cuando vos no utilizás una técnica, digamos que carece de sentido. ¿Para qué la entrenamos? Si no la vamos a usar nunca. Si lo vemos al revés, una técnica para lo deportivo, uno la entrena, la entrena, la entrena, tiene que salir perfecta, después le haces una palmeta, después le haces a uno que te tira un ataque y vos le haces el contraataque, y después le da velocidad. O sea, todo el proceso que tiene una técnica para llegar a ser efectiva en un combate deportivo tiene un proceso muy extenso. Entonces, le damos una importancia brutal a eso. ¿Y por qué creemos que solo con entrenar una vez por semana, una vez cada 15 días, o una vez por mes, las técnicas de mano, ¿por qué pensamos que nos vamos a poder defender la calle con eso? Entonces, lo que nosotros buscamos como alternativa, por ejemplo, para poner un ejemplo, es, hagamos un combate que puedas barrer, que te puedas tirar un golpe a la cabeza a veces, dependiendo de la edad, que puedas agarrar, capaz que en los cinturones más avanzados hacer alguna llave, como para que empiece a tener un poco de sentido todo lo otro que no es deportivo. Entonces, capaz que si Corea hubiera generado un sistema de combate en paralelo, en donde se muestre que el taekwondo, además de esta faceta deportiva de combate, tiene otra faceta de combate que si bien no es deportiva, porque capaz que no es tan deportiva por el método que utiliza o la característica que tiene, creo que no hubiera perdido tanto de esencia. El tema es que se fue dando ese proceso y como profe de educación física te puedo decir que evidentemente las reglas de un juego cambian la forma de entrenarlo. No es lo mismo meter la pelota en un arco que tiene, no sé, 10 metros cuadrados a meter la pelota en un arco que tiene medio metro cuadrado. Entonces, todo varía. No es lo mismo jugar con el pie que jugar con la mano. No, entonces, evidentemente para que sea más vistoso fueron alterando las reglas y eso fue alterando aún más el combate y eso fue desgastando a mucha gente que de repente no estaba tanto en la línea deportiva, tenía más intención de que se mantuviera la esencia del taekwondo, la parte de lo que era la defensa personal, la parte de lo que vendría a ser más la parte marcial, lo que se consideran como los principios del taekwondo, el desarrollar el interior de cada uno, la parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? Todo eso como que a veces se fue perdiendo o no perdiendo, pero sí cambiando, desviándolo hacia solamente lo deportivo. Incluso, yo hago este análisis, ¿no? Por lo poco que sé, porque yo también soy joven, por hablar con diferentes maestros y demás, antes quienes regían en los países eran los maestros a través de Kukibon, ¿no? Quienes tenían los contactos con Corea eran los maestros y ahora son las federaciones, o sea, si tú no estás en la federación, no estás alineado al sistema y eso es algo que realmente a veces desmotiva, ¿no? O sea, si no compito, tengo que estar igual, no puedo tomar examen, no puedo hacer un cinturón de un internacional, entonces, algo que cada vez se va envolviendo más hacia el lado deportivo y justamente es un problema que tiene Corea y que lo traslada al resto del mundo, ¿no? El problema nace ahí, con la evolución de la WTF y qué buenísimo que evolucione, pero el tema es que, bueno, no se dio quizás la misma evolución en paralelo impuesta por Kukibon, ¿no? Entiendo el punto, sí, lo que vos planteás lo escuché varias veces y es un problema que tienen que resolver desde Corea, evidentemente, ahí hay un desfasaje. Sí. ¿Cuánto más? No, que creo que se hubiera hecho un sistema de combate que atraje a la gente porque después, ahora más moderno, o sea, está el MMA, que hay agarres, que hay golpe en la cara, que hay codo, que hay rodilla, que son todas las cosas del taekwondo también. Sí. O sea, ah, el MMA se puede golpear y en taekwondo nos golpeamos con el codo. No, lo que pasa es que nunca lo hicimos. O sea, no tuvieron capaz que esa visión de decir, bueno, un golpe al cuello, sí, capaz si le pegás al cuello a alguien lo matás, si le pegás un codazo en la nariz a alguien también capaz que lo matás. Pero bueno, ahora se ve como atractivo. Capaz que si el taekwondo hubiera sido eso, como por ejemplo el sanda, el sanda tiene, es mucho de lo que por ejemplo nosotros hacemos lucha libre. Yo después lo conocí más adelante cuando acá empezó a ver sanda en Uruguay. Yo empecé con Poder Marcial y empecé a investigarlo más. Después con Poder Marcial TV empezamos juntos y lo empezamos a ver mejor. Y es muy parecido a la lucha libre que hacemos nosotros, por ejemplo, en taekwondo. ¿Qué diferencia tiene esto de taekwondo? Usted lo usa más bien como nosotros. Básicamente, ¿no? De hecho el karate capaz que hubiera sido un cambio importante. De hecho el karate para resolver eso que vos dijiste crearon una faceta que se llama karate combat. Es un formato de torneo parecido al MMA. Quizás el día de mañana en Corea hagan lo mismo. Un formato de torneo más libre, ¿viste? Sería interesante eso en taekwondo. De hecho, yo cuando estaba en Corea veía en la televisión algunas veces que por mí no me gusta en realidad mirarlo pero veía el tipo de MMA y eran taekwondistas pateando. O sea, era lo mismo pero con taekwondistas, ¿no? Sí. Con personas que te das cuenta que sabían patear. Sabían patear muy bien, rápido, veloce. Totalmente. Escuchame Nelson, a ver, según tu experiencia docente, ¿cómo podemos medir la capacidad y calidad de un instructor? Bueno, digamos que un instructor para mí es alguien, esta expresión en realidad que voy a utilizar una expresión que ya está gastada por todo el ambiente, pero para mí un instructor es una persona que puede generar la mejor versión de sus alumnos pero tiene que haber para eso obviamente disfrute de ambas partes, ¿no? Un buen instructor para mí es una persona que disfruta su trabajo y además está generando el otro que el otro sea la mejor persona en todos los aspectos, ¿no? Sí. Yo entiendo que un instructor es alguien que instruye, o sea, que te enseña técnicas, métodos, formas de te enseña a ser mejor persona, eso es lo que yo entiendo como instructor y creo que básicamente sería eso. Bien, pero ¿qué formación debería tener un instructor? A veces encontramos técnicos que son muy buenos. Doyan, pero ¿vos consideraste que debe tener algún tipo de formación para respaldar? Ya sean, ya no solo te hablo de Doyan, quizás una formación más extra Doyan, ponele académica, ponele de vida, ¿es necesaria? Bueno, a veces encontramos técnicos, o sea, personas que técnicamente son brillantes, sus alumnos técnicamente también son brillantes, porque se dedican solamente a eso, y a veces lo que falla es la parte humana. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? vos tenés deportistas que están muy bien técnicamente, pero pierden un combate o les va mal en algo y vos no tenés una herramienta para acercarte a él o no tenés una afinidad para acercarte a él y seguirlo ayudando a que mejore. A veces falla la parte humana, te interesás solo por la técnica y lo bien o mal está en qué bien o qué tan mal hagas la técnica. Bueno, yo no comparto eso. A veces hay personas, por ejemplo, que con buena observación y mucha inteligencia emocional, aunque hayan carencia técnica obtienen mejores resultados. Son personas que observan cómo tienen que hacer las técnicas, aunque a ellos no les salga del todo bien, pero te ayudan a mejorar técnicamente, pero tienen un acercamiento hacia los alumnos que realmente genera un cambio mejor, mejor que el que anda volando, que es brillante, que es patea divino. Entonces, claro, cuando unimos las dos cosas el resultado es maravilloso, ¿no? Y incluso, obviamente, cuantas más herramientas tengas, cuanto mejor estés formado, cuantas más experiencias tengas, ¿no? Que eso va mucho en cada uno. Si vos sos un instructor y ves que te falta la parte técnica, bueno, hincale el diente en eso. Si vos, por ejemplo, Tabárez, que es el entrenador de fútbol de la selección uruguaya de fútbol, o sea, no es futbolista. O sea, ¿me entiendes? O sea, capaz que Suárez dentro de 10 años es técnico de la selección uruguaya de fútbol, pero capaz que no llegamos a nada. Exacto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, totalmente. La misma inteligencia emocional que Tabárez, ah, bueno, estamos hablando de una persona que tiene el talento, tiene la técnica y además es otro. ¿Y como entrenador cómo lo veo? El tema de entrenador y técnico para mí es algo que no se separa. O sea, si vamos al término exacto de lo que es un instructor y un entrenador, el entrenador lo que hace es entrenar a capacidades, ¿no? O sea, te hace más fuerte, te hace más rápido, te hace más coordinado, ¿verdad? Te hace más flexible. Si vamos a ese término, ahora, son cosas que se pueden ver diferenciadas en el tiempo. O sea, un entrenador te entrena de la fuerza, te dejó de entrenar de la fuerza y capaz que dentro de 5 meses ya estás más débil. Ahora, un técnico te enseña una técnica y eso no te lo veas más. Ahora, yo te hago la pregunta siguiente. Yo no creo que ningún taekwondista ya... Yo te hago la pregunta siguiente. Si nos limitamos a la faceta de entrenador, vos recibiste a fulano con un nivel determinado y con una trayectoria determinada. Si a los meses lograste que supere objetivos, ¿no sos mejor entrenador ahí o es relativo? Algunos dicen que es relativo, otros dicen que no. Por eso te pregunto. Yo sobreentiendo de que depende, es relativo, depende del tiempo. O sea, si tú vienes a entrenar conmigo y antes no llegabas a nada y ahora llegas a algo, no hay válida mágica. Depende de muchos factores. Hay coach que claro que también de la manera en que llevan a sus competidores lo anulan bastante y los competidores se sienten presionados y sí, evidentemente capaz que el resultado no es el mismo. Pero, por otro lado, si yo he recibido competidores, por ejemplo, y me ha pasado de llevar los próximos a torneo y nunca pude tener, porque vos necesitás tener un vínculo. No, al menos yo soy así. Necesitás tener un vínculo con el competidor y ese vínculo no se genera un día para el otro, no se genera un momento para el otro y además vos tenés que conocer al competidor. O sea, el que lo formó al competidor es el que lo conoce. Es el que sabe con qué pierna patea, cómo lo hace, cuáles son sus debilidades, el que lo va orientando y que le enseñó los métodos. Yo, tiene el ADN, ¿entendés? O sea, todos mis alumnos tienen como el ADN de cómo doy la clase yo. Yo ya sé en qué la van a pifiar. Y evidentemente si va un alumno mío y va con otro técnico a un torneo, un técnico que no esté formado bajo el mismo sistema que yo enseño, y seguramente no va a tener el mismo resultado. Ahora, si ese técnico que lo lleva al torneo es un técnico que lo frecuenta, que también lo está estudiando, que también ya tiene experiencia, ya generó un vínculo, ya tiene afinidad, y sí, evidentemente el resultado también puede ser muy positivo y también se le podrían llegar a atribuir los méritos, ¿no? Bien. Camino a un torneo, Nelson, ¿cuánta es tu influencia en el Dojan durante el día a día y cuánta es tu influencia como coach en el momento que el atleta compite? Algunos dicen que en el Dojan es 100% y durante la jornada como que tu influencia se achica, algunos dicen que es igual de importante pero que difiere, pues son dos acciones diferentes. ¿Cómo lo ves vos? Y yo lo veo como que es lo mismo. Si yo te preparo para ir a una competencia es más o menos similar a la respuesta de la pregunta anterior. O sea, si yo te entreno a ti, yo te entreno con mi método, con mi experiencia, con mi ADN de entrenamiento, digámoslo así, y mi método es el que tú vas a emplear. Y no te puede guiar una persona que tenga un método diferente porque, mirá lo que pasó a mí. Una vez en México, mirá lo que me pasó, una vez en México yo fui como técnico, como ayudante técnico de la selección, hacía coach y me pasó que algunos yo los conocía, ¿verdad? Pero claro, yo no era el que los instruía, el que los entrenaba, los conocía, conocíamos el método de trabajo, pero me faltaba como para poder generar una simbiosis con ellos, ¿no? Entonces me pasó que cuando estábamos entrando a combate, yo les preguntaba, bueno, a ver, ¿con qué te sentís cómodo? ¿Cuál es tu patada mejor ahora? ¿Cómo estás andando? ¿Qué estuviste entrenando? ¿Qué entrenaste más? Y como que no encontraba una respuesta muy certera, Ellos esperaban a que yo les diera las indicaciones de lo que ellos tenían que hacer, ¿no? En base a combate. Y sí, claro, obviamente, pero uno tiene un método de trabajo. O sea, vos no podés pensar de que un competidor, cuando él vaya a competir, él va a ser como si vos estuvieras jugando el Playstation, pierna adelante, pierna atrás, pierna arriba, pierna abajo, y pata con giro. No podés pensar que el tipo sabe hacer todo eso y lo sabe hacer bien y es efectivo. Vos tenés que saber para lo cual es efectivo y para lo cual no. Entonces, ahí le das la indicación correcta. Entonces, en pleno combate me pasaba eso. Venían los competidores y yo les decía, mirá, te está haciendo esto, te está haciendo lo otro, tenés cuidado con tal cosa. Y ellos me decían, ¿pero qué hago? Bueno, fijate, podés hacerle esto, podés hacerle lo otro, porque claro, yo a mis competidores los entreno para que ellos sepan resolver la situación, ¿no? Y yo generalmente los ayudo indicándoles mucho lo que el otro les hace y juntos llevamos algo. Claro. A veces yo soy cerrado y les digo, no, mirá, tenés que hacer esto y punto, chau. No, pero qué, no, hace esto, a veces sí. Pero bueno, entonces, trayéndolo a lo que me preguntás, yo considero que el que los entrena es el que tiene que estar ahí. Si vos lo entrenaste, vos lo guiaste, vos le pusiste la idea de cómo lo tiene que hacer y el que lo evalúa en el momento y sabe hasta dónde vas a ir con eso, es el que te entrenó. Bien. A mí me ha pasado de cambiar la estrategia de combate mil veces y a veces no poder. Es igual, tal, lo entrenamos, pero cuando yo veo que lo que entrenaron no les va a servir, se los cambio y me quedan mirando como diciendo, ¿cómo que no lo hago? Si no lo hagas, así es otro. ¿Por qué? Y porque hay que hacerlo menos que peor. Cuando vos plantaste una estrategia y de repente entraste al combate y el otro te la cambia o ves que es muy rápido o no lo conocías y justo lo viste ahí y dijiste, está, no va a poder hacer lo que le mandé, bueno, ahí hay que cambiarlo. Y eso, si estás en la otra punta del mundo, no se lo podés decir. Claro. El chiquilín o la chiquilina o quien sea, va a obrar en base a lo que hizo con su entrenador y va a tratar de hacer su mejor intento. A mí me ha pasado otra cosa también. Me ha pasado a veces que he entrenado un, no sé, 20.000 cosas para cuando te hagan un Yop Chag. Ah, cuando te hagan el Yop Chag vení para acá y la entrenamos, la entrenamos. Y van al combate y están haciendo, les están haciendo Yop Chag y ellos hacen, no sé, defensa Bando Chag. Defensa Bando Chag. Y yo digo, hace tal cosa, defensa Bando Chag. Y yo no estoy de coach, ¿no? Entonces también al combate le digo, pero ¿por qué solo hiciste defensa Bando Chag? Si entrenamos 200 cosas, no, porque estaba bueno mi coach en ese momento me decía tal cosa, bueno, ahí ves. Así como te pasa una cosa, también te pasa la otra. ¿Viste? El tema es que el competidor en el combate tiene que hacerle caso a que está en la silla, porque si no tiene un vínculo directo con esa persona, el combate no es bueno. Y si esa persona que está en la silla o no lo conoce o lo conoce poco o para trabajar con esa persona no tiene mucha idea de las estrategias que tiene, porque no es lo técnico también, es lo metodológico, es la estrategia que vos tengas, ¿no? ¿Cómo armas el combate? Si no lo sabe trabajar de misma manera y se le puede cruzar los cables. Claro. ¿No? A mí me ha pasado que competidores yo le digo, bueno, cuando venga, cubrile y hace un anuro. Me dice, no, no me sale el anuro. Bueno, está, cubrile y hacele, dale a Chai, no, dale a Chai con la pierna adelante no puedo y claro, y yo estoy, no sé, 15 segundos viendo a ver qué le digo porque de lo que yo le digo que podía hacer no le sale nada. Exacto. O sea, bueno, para mí es muy relativo y el entreno tiene que estar ahí. Bien. Escuchame, ¿cómo es el paso del taekwondo formativo cuando un niño crece al atleta de alta competencia? ¿Cómo lo llevas? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que primero la persona, digo, evidentemente mi roce en la alta competencia si bien no ha sido malo creo que no fue muy extenso y hay muchas personas que quizás podrían responder esto muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero en base creo que mi experiencia igual me permite dar una respuesta bastante acorde. creo que tiene que ser un proceso natural. O sea, esto es como también en un pensamiento muy filosófico que yo he razonado últimamente. Yo admiro mucho a Pareto que es de judo en Argentina. Paula Pareto. Sí, la sigo mucho en las redes sociales porque, bueno, a nosotros, a mí, a mi señora, tengo varios deportistas que también... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay deportistas que vos los ves y entendés por qué están donde están? ¿Por qué tienen el nivel que tienen? Y ahí es donde yo voy a que eso tiene que ser un proceso natural. Hay dos cosas con el alto rendimiento. Tenés dos tipos de... al menos dos tipos de personas. Tenés a la persona que empezó de a poco, ¿no? con un proceso que debería de ser disfrutable. Empezó como un niño o como más grande, pero disfrutando del deporte, disfrutando de la actividad que hace, cada vez porque es competitiva, porque le gusta mejorar, cada vez va entrenando más, le gusta entrenar, va creciendo, va creciendo, va siendo mejor atleta a nivel regional, nacional, después quiere buscar algo internacional y ve que le da bien y quiere seguir subiendo y como le va bien se motiva más y entrena y entrena y entrena y cada vez le da mejor porque le encanta lo que hace. Yo creo que este es el caso de Paula Paredes. Entonces, claro, vos la veías en la pandemia por ejemplo y era entrenar, entrenar, pum, pam, pum, y vos decías, qué fantástico, a esta persona le encanta entrenar, o sea, más allá de que le encanta el judo, le encanta entrenar, le encanta moverse, le encanta, no, no, no lo padece, no le tenés que pedir que entrene, no le tenés que pedir que cumpla la rutina, personas que pasan por todo ese proceso natural que se canta de que ellas, que son los mejores en las categorías porque entrenan tanto y con tanto gusto y que terminan siendo muy buenos, y bueno, después meterse en la parte de élite es un salto que, que cambia, cambian la rigidez, o sea, cambian que a veces el proceso no es disfrutable, cambian que ya deja de ser un hobby, una pasión, a veces, a veces para algunos no, pero, y empieza a ser ya algo que perder ya puede ser una opción no tan buena, o sea, nunca es bueno perder, pero ya puede generar otras repercusiones, ya no solo para uno, para un equipo, para un país, para, entonces, es otra presión diferente, y como lo veo yo, veo que no todos tienen que ir para el lado de la elite, yo le digo a mis alumnos, ustedes tienen que hacer taekwondo porque les gusta el taekwondo, si después estás en la elite, es porque te gusta tanto el taekwondo y entrenaste tanto y llegaste a un nivel tan fuerte porque te gusta entrenar, que estás en un nivel que sí, empezaste a rozar y si después querés algo más bueno, empezá otro plano, ¿está? Eso es un tipo deportista que yo veo, el otro tipo deportista es aquel que empieza el taekwondo, tiene tres meses y dice, yo quiero la medalla olímpica y entrena toda su vida el taekwondo para llegar a la medalla olímpica, ahí para mí es donde se pierde el taekwondo, a mí se pierde el taekwondo porque lo que él quiere es una medalla, es éxito, no llega al éxito porque hace taekwondo, sino porque quiere éxito a través del taekwondo, entonces, eso lo limita, ¿por qué? y porque lo llena de presiones, yo tengo que entrenar, yo tengo que hacer la rutina, yo tengo que alimentarme correctamente, yo tengo que ir al gimnasio, yo tengo que ir al entrenamiento de selección, yo no puedo ir al cumpleaños del 15, yo no puedo ir, entonces claro, lo llena de presiones y después tenés chiquilíneca a los 20 años, 18 años, no quieren saber nada con el taekwondo, lo detestan, totalmente, lo quemaste, no, lo detestan, no quieren saber nada con los técnicos, no quieren saber nada con nadie, eso, eso, por eso yo te digo que ahí es donde no está el malta cuando desaparece, se destruye, ¿está? Cuando el proceso integral de las federaciones, de las asociaciones, de los profes, es íntegro hacia la parte competitiva, te digo, yo como experiencia personal, ¿no? Porque a mí también me ha pasado, ahí es cuando empezamos a olvidarnos de que existe un arte marcial que es taekwondo y ahí es donde solamente vemos que hay un deporte, cuando buscamos el éxito a través de eso, y de eso hay mucho, empezamos a rozarnos con la política, empezamos, y ahí es cuando ya está. Por suerte siempre hay un momento para volver atrás y empezar de nuevo. Las asociaciones deportivas, lo que yo pienso, ¿no? Las asociaciones deportivas lo que deberían de hacer es comentar la práctica del deporte, ¿está? y limitarse a que en la cantidad que venga lo bueno, ¿no? Que vengan los talentos. Sí. En cambio, muchas asociaciones deportivas toman de rehenes a deportistas, los presionan a que tienen que hacer eso sí o sí, de determinada manera, es la única forma de estar acá en este estatus. Porque son cortoplacistas. Y después de eso, bueno, porque son cortoplacistas. Y ya saben que llega a eso y ya está. Exacto, entonces... Porque no hay una política deportiva. Ese es el problema que estamos teniendo también a nivel... Es que... Yo lo que noto en Argentina, no sé cómo ser uruguay, te aclaro, son cortoplacistas. Por un lado, o sea, acá... Yo te decía algo concreto. Muchos presidentes de federaciones que yo vi, la mayoría no tienen ni idea de lo que es un trabajo a largo plazo. O sea, acá en Argentina muchos que no llegaron a la política por X motivo se metieron en el deporte a hacer política. ¿Sí? Este... Cuando ven que hay un atleta que rompió el molde, llamalo Pareto, llamalo Chris Manich, empiezan a aprovecharlo, sacarle el jugo desde el cortoplacismo. ¿Y qué pasa? Ahí se rompe la relación entre el atleta y vos que sos el presidente porque el atleta dice, no me diste bola nunca, la tuve que remar yo solo, ahora que me fue bien te me acercás, chau. Entonces termina ese atleta en vez de brindarte su experiencia se va. Esto es también lo que pasa mucho acá en Argentina por lo menos. Bien, viste que el taekwondo se... Bueno, más o menos tanto en Uruguay hará 40 años que está el taekwondo promedio. ¿Sí? Si nos limitamos a Uruguay llegó a diferentes puntos de la sociedad. Vos hoy tenés no solo la parte deportiva o trabajos en gimnasios, ves que hay gente de tercera edad y tenemos lo que se llama también para taekwondo. O sea, el taekwondo logra mucho en sí mismo. ¿Qué considerás que le falta? ¿Qué lugar en la sociedad tiene que ganar todavía en tu punto de vista? Bueno, capaz que no soy tan positivo en esta visión. A ver. Porque de hecho yo soy bastante crítico al respecto. A mí me molesta un poco que se utilice los eslogans del taekwondo para encubrir otras cosas. Otros intereses que capaz que son o comerciales o deportivos o lo que sea. O sea, muchas veces se aprovecha de la necesidad de la gente por ejemplo de las personas de tercera edad que a veces no tienen tantas actividades o de las personas que tienen capacidades diferentes que de repente tampoco tienen tantas oportunidades deportivas y se aprovechan también de la parte política para proponer como que el taekwondo como el arte marcial que obviamente te ayuda con el respeto el autocontrol la confianza te brinda oportunidades a veces se utilizan esos eslogans para desarrollar otros intereses. A mí me parece que lo que primero que tendría que hacer el taekwondo es volver a hacer a retomar digamos la utilidad que tenía en un principio primero que nada evidentemente que la parte deportiva atrae a la masa colabora el deporte es un gran propulsador de la personalidad de la gente o sea todos evidentemente crecemos a través del deporte a través de la actividad física a través del trabajo en equipo evidentemente eso es un gran potenciador el tema es que la utilidad del taekwondo sabemos que es de deporte de combate ahora el taekwondo en sí como arte marcial como deporte de combate ha decaído muchísimo todas las personas que hacen MMA que hacen kickboxing que hacen otras artes marciales que se toman como un poco más rudas que no creo que así lo sea pero se desestima mucho el taekwondo se llega a desestimar mucho en muchas ocasiones y me parece que lo que le falta es potenciar más la parte defensiva del taekwondo que es lo que en origen también generó motivación hacia las personas el poder defenderte de alguien te da más confianza te da te brinda más autoestima y después también lo que va relacionado a eso que tiene que hincar además del diente el taekwondo a ser un agente de cambio en las personas ¿no? o sea los principios del taekwondo el tener autocontrol el tener más confianza el trabajar la confianza el trabajar el espíritu fuerte la actitud la cortesía todo eso realmente nuestra sociedad lo necesita yo mira para para descantar un poco la idea yo sé que es un poco confusa hace unos 8 o 10 años atrás cuando yo trabajaba en una escuela yo tenía un colega que era inspector de la parte física era coordinador mío se llamaba Héctor Sirio Héctor había sido uno de los que había diseñado el programa de educación en primaria a nivel nacional y en la parte física obviamente ¿no? y yo estaba trabajando con taekwondo y yo le decía pero Héctor ¿por qué no incluyen el taekwondo a nivel deportivo? así como está el fútbol el básquetbol así como están otros deportes que me dicen no no porque el taekwondo se ha discutido las artes marciales pero el taekwondo lo que hace es replicar una cultura que no es la uruguaya es coreana entonces nosotros tenemos que buscar identidad uruguaya bueno hasta ahora no ha sido el objetivo que la cultura uruguaya tenga aparejado los principios que vos me decís toda la cultura coreana que vos me estás mencionando digo como que no no es el interés por el momento y yo pensaba y lo pienso ¿por qué no es el interés generar chicos que tengan más disciplina para sí mismos? ¿por qué no es el interés generar chicos que tengan más confianza que a través de taekwondo? podría entrar a traer otro deporte pero ¿por qué no a través de taekwondo? ¿por qué la cortesía todo lo que hablamos siempre la amabilidad el eliminar con el egoísmo el compañerismo sí, se puede hacer a través de tantos otros deportes el rugby es un deporte que para eso también está muy bueno entonces a eso voy yo que no se ha logrado el interés neto del taekwondo para mí ¿no? y se está ampliando el horizonte que tampoco se puede manejar ¿por qué? porque tenemos muchas personas que sí están muy bien capacitadas y dan excelentes clases a chicos con capacidades diferentes y tenemos personas que no están capacitadas para eso y están a cargo de chicos que realmente tienen situaciones complejas y realmente el trabajo que se hace obviamente que es mejor que la nada pero considero que no estamos preparados para todo tiene que haber capacitación si no hay capacitación no puede abrir un horizonte nuevo hagamos mejor lo que estamos haciendo dejemos que la parte deportiva vaya creciendo ni que hablar pero no perdamos el taekwondo exacto totalmente viste que tenemos claro que los primeros maestros son quienes más influyen en nosotros vos tenés muchos niños a tu cargo en el doyán ¿qué consideras que es lo más importante enseñarles? bueno ¿qué sucede? yo he estado hasta ahora en un par de federaciones asociados y hace unos 12 años que estoy en la federación de guayeta y cuando 10 10 años más o menos y he visto que por ejemplo han habido grandes diferencias en los pasajes de una asociación a otra en cuanto a lo técnico algunos son más exigentes que otros otros tienen más cantidad de técnicas que otros y yo de toda esa después de que vine de Corea también cambié mi forma de clase y demás cada vez que uno hace una capacitación nueva como que va probando y va cambiando yo con lo que me quedo es lo primero que tenemos que enseñarles es ser mejores personas el que viene a la clase de taekwondo muchas veces se recomienda las artes marciales como lo decía anteriormente porque hay chicos que tienen muchos problemas de conducta mucha falta de control son hiperactivos y quieren hacer una actividad que de repente les baje un poco ese nivel de actividad que se los controle no que les baje y si vos los guías a a la estructura de taekwondo a no cuando estamos parados tenemos que estar parados cuando estamos en movimiento estamos en movimiento cuando jugamos jugamos y cuando no tenemos que escuchar si lo vas disciplinando digámoslo así que para mí no es una mala palabra lo vas llevando hacia ese control vos podés hacer de que los chicos se ordenen porque en realidad yo veo la disciplina como un orden le vas dando un orden lo vas encaminando y acá en Uruguay para la educación física actual hasta puede ser mala palabra disciplinar cuerpos algún rezago del proceso militar yo tenía mucho conflicto rezagos del proceso militar por lo que veo bueno sigamos con el tema si puede ser si entonces yo creo que lo primero que tenemos que ayudar a los chicos que entran es a eso a que se ordenen a que a que sean amables con el otro porque viste que cada vez la sociedad como que va mutando y a veces el trato va cambiando entonces a utilizar las palabras correctas a comportarse a tener respeto o sea cumplir las normas estamos hablando de cumplir normas respeto como cumplir normas desde la casa hasta acá hasta el taekwondo y ahí ellos lo van a poder extrapolar a otras áreas eso es como que el mayor legado que le podemos dar después lo técnico lo técnico va va a ir subiendo va a ir mejorando en las medidas de la capacidad de cada uno depende de donde estés cuanto más rápido vas a llegar a hacer cinturón negro depende de tu instructor depende del que te toma el examen entonces ahí ya estamos abriendo un mundo que capaz que no tiene ni sentido mencionar pero creo que lo que más le podemos dejar a los chiquines es eso porque es lo que yo al menos interpreto que más me ha ayudado a mí con mis alumnos y a mí mismo bien contanos algún caso que te haya sorprendido de un alumno tuyo su crecimiento una vez que entró en el doyán bueno han sido muchos por suerte han pasado muchos alumnos como en todos los profes yo ya tengo 17 años dando clase y no sé cuántos alumnos han pasado ya pero por suerte tengo muchas de esas buenas experiencias pero ahí sí hay alguna particular que me acuerdo yo tengo un alumno que actualmente de cinturón negro yo le dejé uno de los de los gimnasios que estaba dando clase se lo dejé a cargo y y es un alumno que empezó muy bohemio ¿no? empezó en un ritmo de trabajo él ¿qué pasa? tiene muy buena condición física este era técnicamente no era no era malo pero claro muy rebelde muy rebelde muy rebelde contestador este altanero y claro como tenía una enorme capacidad este se llegaba a equiparar mucho a cinturón mucho más avanzado ¿no? era blanco amarillo y peleaba con los azules y no te dabas mucho cuenta porque realmente era muy bueno y tendría en ese momento ¿qué tendría? 12 años capaz y inclusive bueno y una vez estábamos haciendo una técnica me acuerdo y él la hizo más alta que yo inclusive entonces yo dije pa digo qué bien ganar ese chiquilín pero él utilizó eso para este digamos ponerse por encima mía en la clase y tipo burlarse digamoslo así ¿no? entonces yo obviamente como ese tipo de cosas no las voy a permitir porque somos seres humanos y porque estamos dentro de una clase de artesmos parciales yo lo lo reprendí y él después a través de las redes sociales en aquel momento se había despachado de una manera bastante agresiva entonces yo eso lo suspendí lo suspendí seis meses de clase yo en ese momento era mucho más radical de lo que soy hoy en día ¿no? y cuando volvió le dije no me parece que te faltan unos meses más todavía entonces volvé otros meses más volvé el año que viene le dije y volvió yo pensé que no iba a volver porque dije bueno si pasa está volvió de una manera muy diferente volvió deseando deseando seguir la clase de taekwondo que él quería hacer taekwondo que él quería seguir en este grupo que él quería seguir que yo lo enseñara que estaba muy arrepentido de todo lo que había pasado que sabía que me había dado el respeto y bueno la cuestión que después de haber vivido varias cosas a nivel familiar se pasaba a sus padres y demás él se aferró muchísimo de parte de taekwondo al punto de que sus psicólogos o sus padres todos nos tomaban muy presentes a nosotros porque realmente habíamos sido un apoyo fundamental en su desarrollo ¿no? y hoy en día él está terminando liceo está empezando la universidad tiene dos centros de enseñanza un colegio es su única forma de vida por el momento y no solo eso sino que él aspira mucho más y realmente con esos chicos que vos decís pa mirá lo que eras y mirá lo que sos capaz que la historia en sí no no refleja algo muy rotundo pero realmente el hecho fue muy positivo ese es uno que recuerdo así con mucha precisión y después hay otro también ya que estoy que es muy es un chico que tuvo tuvo con su familia muy tuvo con su padre el periodo de libertad durante muchos años digamos durante toda su niñez y nosotros bueno era familia muy humilde y nosotros funcionamos como un nexo hacia también hacia un grupo de amigos hacia un nivel educativo también motivando siempre al trabajo el trabajo en equipo al desarrollo de la familia y él después de todo eso hoy en día es un hombre trabajador que es joven tiene 20 años que está por tener familia que tiene su casa que tiene su trabajo que da clase en un centro de enseñanza y tiene muchos alumnos también todos cinturones negros entonces digo él cinturón negro junto con mi respeto mis alumnos y realmente son historias que cuando llegas a no sé 10 años de trabajo y te das cuenta que hay personas que empezaron de una manera y hoy en día están a tu lado al pie del cañón y pasaste cosas juntos bueno ahí es donde vos ves que es parte de una familia porque de eso se trata una familia te pasan cosas juntos que las superen más allá de la diferencia como última pregunta Nelson que sentís que te brindó el taekwondo en tu vida el taekwondo en mi vida me dio todo porque hasta la familia que tengo la conocí en taekwondo hasta mi mujer y mis hijos los conocí allí o sea Mauricio que es el mayor ya estaba y la verdad que es formidable lo que me dio el taekwondo porque tengo un grupo de amigos todas las personas que conozco las tengo del taekwondo el 90% de las personas que conozco del taekwondo me dio mi profesión que es la carrera de educación física que de hecho hoy en día no estoy ejerciendo pero yo la hice para dar mejores clases de taekwondo siempre lo digo lo hice en paralelo a todas mis clases y como que siempre potencio mi práctica me dio me ayudó a recorrer el mundo no todo el mundo obviamente me queda muchísimo pero me ayudó a recorrer varios países del mundo donde yo puedo hoy en día brindar y devolver esa experiencia y me ayudó a conocer amigos como vos que realmente me siguen nutriendo ahora y para adelante que hay un futuro por delante no te das cuenta que hay hay cosas nuevas porque también hay veces que las cosas se terminan yo trabajé 10 años en una empresa la empresa cerró ya está se terminó ahí mi camino me queda la gente pero acá esto sigue es como que hay varias facetas para seguir continuando y no sabés yo siempre digo uno se hace una empresa pero nunca se hace una termina la empresa con otra y las